En realidad a la localidad de Inés Guindar por otro tema, pero encontramos que había mucho movimiento aquí en la escuela y nos interesa saber qué está sucediendo. Bueno, las autoridades presentes nos van a explicar de qué se trata esta visita a la escuela. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos y gracias por tener esta iniciativa de acercarse. Hoy estamos viviendo una jornada más de conectar Igualdad Bonaerense en el marco del plan provincial de entrega de computadoras a los estudiantes de sexto y yo de séptimo año. Y bueno, hoy estamos acá con Camilo, secretario general, quien siempre hace que las gestiones avancen. Tenemos la gente de tecnología, que son quienes hacen toda la cuestión de logística. Obviamente que está José Luis, el director de la escuela, Iván Angelicola, la inspectora de secundaria, quien trabaja arduamente para la mejora de las escuelas, y la directora de educación, Cristina, que trabaja siempre con Camilo ahí, codo a codo. Así que bueno, para nosotros esto es una alegría y entregar hoy 11 computadoras más en esta escuela que hace un año se estatizó y que esa estatización representó un acceso a otros derechos que dentro de la gestión privada por ahí no están habilitados. Es realmente una celebración y un hecho de festejo. Bueno, esto es importante, siempre estar cerca de las instituciones educativas. Y esto es verdad que dice la inspectora, hace un año que se estatizó, así que tenían ustedes que estar presentes. Bueno, en primer lugar agradecerle, como dijo Ana, el acercamiento. Pero también empieza un emprendimiento productivo que es Indar Avanza con gastronómicos y emprendedores locales, que son la estación, que es la cerveza Indar, y que son los fiambres Bon. Y me parece que está bueno mostrar lo que se hace en los pueblos del interior y mostrar los rasgos típicos de un pueblo como el de Indar que tiene su propia identidad. Y hoy también estamos acá en la escuela entregando la netbook número 1205. Ya el lunes terminamos en Arroyo Dulce y son 1205 netbooks entregadas a alumnos durante estos tres años que no hacen ni más ni menos que garantizar el acceso a la conectividad. En la pandemia nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero reforzamos la idea de la importancia que es, lo importante que es estar conectado a Internet por una cuestión educativa y también por una cuestión de acceso a la información y la tecnología y el derecho a divertirse. Así que vemos que hay un montón de chicos y padres que están esperando, así que vamos a arrancar con este acto. Agradecerle a todas las autoridades educativas, a Tecnología, a José Luis, director de la escuela, a Ana y a Cristina que están permanentemente acompañando, y por supuesto a nuestra inspectora de secundario. Bueno, esto es interesante que decíamos. Bueno, es importante que haya herramientas, pero ¿tienen buena conectividad? Sí, hay buena conectividad. Tenemos el acceso a las redes, hace poco una red privada. Y bueno, como dijo, agradecer a las autoridades educativas que nos acompañan, a las inspectoras, a Camilo, el acompañamiento que tenemos continuo, tanto para mejorar para los aprendizajes, y la conectividad es una herramienta más que favorece, como dije, los aprendizajes y la posibilidad de divertirse, que también tienen o necesitan los chicos. Y aparte del acompañamiento que estamos teniendo del municipio y del consejo escolar en todas las obras que se están llevando a cabo. Muchas gracias. Y con respecto a esto que decías, si tuvieran que pedir algo, si tuvieran que aprovechar la oportunidad, ¿qué pedirían para la escuela? ¿Mucho? No, ya lo saben, o sea, agradecido. Por ahora viene todo muy bien y muy agradecido. Bueno, esto es importante. Bueno, como directora acá y como inspectora, me imagino que esto, siempre yo digo, ¿no? Siempre es importante el acompañamiento, tener herramientas, tener recursos, pero bueno, siempre es importante también escuchar cuáles son las necesidades, tal vez para futuro. Bueno, nosotros la verdad que venir a esta institución como directora de Educación es un orgullo y un privilegio. Nos encanta estar acá, acompañar a toda la comunidad de Inés Indar, porque desde la municipalidad empezamos a gestar la estatización de la escuela a un pedido de la comunidad. Se logró con mucho trabajo, con mucha constancia. Y hoy decimos que esta escuela secundaria pública puede acceder a las NET gracias a que hoy es una escuela de gestión estatal. Así que doble feliz. Y por supuesto que siempre hay necesidades y las vamos trabajando en forma conjunta y vamos estableciendo prioridades, pero todo va hacia la mejora del establecimiento, de la educación, de las condiciones edilicias, siempre para que los jóvenes, los estudiantes, estén mucho mejor y la comunidad se sienta cómoda. Bueno, ¿inspectora? Bueno, es habitual estar con José Luis y en la comunidad educativa. Venimos trabajando mucho por la continuidad pedagógica de algunos estudiantes. Las NET sirven para acompañar esos procesos y para también trabajar todo lo que es la mejora de la enseñanza, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Así que muy contentos con la entrega en todas las escuelas porque beneficia a los estudiantes y también a los docentes. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables.